Comienza la tormenta, alerta, el cielo está maltrecho por el caos de tantas guerras Recuerda que empuñar un arma, no solo es cuestión de fuerza Revienta a tu adversario con la estrategia más tétrica Métrica del acero contra el acero, partituras de sangre que se extienden por el nexo Gestos, invocando a los ancestros, hechizos transmutados por la build de tus talentos Bueno, pues seguimos, seguimos, seguimos dándole caña a este gran juego Y a ver qué tal ahora Bueno, vamos a ver La historia Ahí estamos El deber 47, tío 48 Muy mal, eh Muy mal Arzas, eh, cuánto de experiencia al final 163.000, ha sido muy rápida esta partida Oh, balas ha salido, eh Sí Sí, señor Bueno, pues Salimos y le damos otra vez Sí A ti te está encantando Hombre, y tanto Ya te digo Bueno, pues Que hoy lleguemos a dar el round 40 A ver, a ver, a ver A ver, crucemos los dedos Ese sería buenísimo, eh No es por nada, pero Tres victorias con Arzas, cero derrotas Con Illidan, una victoria y una derrota Y con Muradin, una derrota Cuatro victorias, dos derrotas Eh... Me están gustando las rankers A mí también Yo lo dejo ahí Bueno Sí Por cierto Hola, gana Hola, gana Ganana Ah, vale Que se nos ha unido a... Es verdad Hola, ganana Mubabe Taber Mad Mikey Saberok Saber, ¿cuáles eres tú? O sea, yo ¿Para qué te voy a saludar? ¡Eh, hola! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! ¡Ostras! Espérate Vamos a seleccionar Antes de nada Los héroes Eh, Condado del Lago Me dijo Arzas Eh, se van a elegir un Tirael Eh... Yo diría que A ver, doble warrior No está nada mal No, me dijo a Muradin Para stunear ¿Qué te parece la idea? Me gusta Me gusta Ahí estamos Yo creo que Doble warrior Uh, puntos 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 va a doler Ya, pero una ziva Le voy a poder cortar la ultimate Cuida ahí, eh Y tira ahí también No, a ver Gaslow dicen que es poco competitivo Todo depende de quien lo lleve Claro Eso es como siempre También dice que Arzas es muy competitivo Pero está en mis manos Sí Me lo dejamos Que bueno Eh, no fue nada Pero Sinceramente Creo que no lo he hecho nada mal Eh En todas las partidas que he echado Menos con Clarkar Que Se me había ido mucho la pinza Vamos a ver Vamos a ver aquí Eh, sí Sexy Ahí Cuidado El Dimanche va a elegir Soña Vamos a ir Me gusta la idea Cuidado No es mala combinación No es mal combo A ver El problema de Gaslow Es que es esto De que depende mucho De las torretas Depende mucho De las bombas que meta Depende mucho De Porque él en sí Es blandito Ahora eso sí Captura campamentos Como Dios Pero yo te voy a decir una cosa Ya hemos visto Que para nada El nivel Es bajo Te encuentras alguno Pero Poca cosa Ahora que hemos tenido Cada vez el nivel De los que te tocan A tu favor Y en tu contra Claro que ya lleva unas horas ¿No? Hombre Sí Pero Aparte de ¿Qué es esto? De que el tema De Del arranque También lleva unas horas Solo A ver Fast Yo me voy sub Arriba Vale Humid Vale pues Humid Humid Nadie Pues nada Y Gaslow Estará en En Rotando Vale bien Entonces me tocará Jugar a supervivencia Ahí va Eh Carlos Payaso Si No Me dan miedo Los payasos Te imagínate Venga Son tres en medio Ahí está No ¿Qué dice? ¿Has visto Donde he pegado El salto? No Estaba Estaba arriba Pues Pone la cárcel El 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 Nasivo Y donde he caído En medio De la cárcel Encima de la cárcel Tres puntos Colega Nos ha cazado Abad No podías hacer nada Eran dos Bueno eran tres ¿No? Contra uno Ojo que te van Me van los dos tanques aquí Cuidado que va para arriba A no parar Vale ¿Soy yo o ahora dan mucha más experiencia con las muertes? No lo sé No me he fijado La liamos La liamos Ya te digo Necesito 30 segundos para hacer algo Me estoy curando Pero poco más puedo hacer Vale Necesitaré ayuda Vale La tenemos Necesitas a alguien en medio? Espérate Dame un segundo No Nada Nada Da igual Vale Ya está Vale Mantengo posición Entonces Ya voy A ver Intentando coger el hard Hombre no te creas Abajo Te haces el hard Y tienes que defender Y coges Mientras luna Bueno Nunca hubiese pensado Una estrategia así Chicalo ¿Se piensa eso o...? Acabo de peinar Al señor Anubarak He hecho la raya En la frente Ahí estamos No te sigue conmigo Va Nada Vale Fuera 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 Te has querido ir Me pillaron Si, si No Nacivo Se ha subido aquí arriba Vigila 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 Porque el Pues Lo voy a tener crudo Si Recemos Para que este Gatlow Sepa hacer campamentos Nos proporcione apoyo Ya se ha hecho el easy Todo Mira Ya han cogido luna Bueno No se No se Se fue ayer O hoy Primer dragón En minuto 17 ¿Sabes? Si, si, si No, no Si El tema Del dragón Bueno Como tienen controlado Allá abajo Vaqueo Si Para todo sea Que justamente Lo pierda Ah no Se hay dos puntos Para abajo Perfecto Es que me había dejado Muy tocado Puntos Bueno Bueno Seguimos A ver Sobre que horas Será el sorteo Al final De 9 a 10 Vamos a dejarlo por ahí En un principio No creo que se alargue Mucho más De las Uf Aquí hay dos Vale Yo Ja ja Se va a un barack Para arriba Vale Si, si, si No Se ha venido para aquí Y Nos han Pinchado El El Se pinche wey Que pinche Que Dices Pero como te pueden pinchar Tíos Vale Me ha retirado Esto No tengo fuente No tengo vida ¿Cómo se le baja La vida A un ¿Han puntos? Si Estoneándolo O eso O tener una cantidad De daño Muy 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 bestia Ya ya Porque yo no Me lo bajo O sea Me mata dos peces Antes de que me lo cargue Si, si Es que a ver Puntos Te lo puedes hacer En la confianza La circulación llama La maestra De la regeneración Que lo que hace Es curarse 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 Atento Atento Amedio Atento Amedio Atento Amedio Va 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 Que no está A puntos Esto 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 me está Esto leando ¿No? No puede ser Que se lo haya petado Buah Pues nos han matado A los dos Arriba Nos han matado A los dos Ahora que puntos Y se ha ido Se ha ido vaya Pero en plan Aquello De que le soplas Dices Uh Y se muere Le estornudas Y le mata el microbio Si, 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 si Que se ha ido Yo que sé Con diez de vida Ay Bueno Puntos ya Va para abajo Otra vez Quiere venganza Puntos No sé Es que Lo he visto bajar dos veces Y dos veces Que ha muerto Vale Me acaba de comer Puntos Si Pero Yo tenía suerte Vale No, 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 no He tirado esto Un personete Estornado A puntos Vale Puntos se ha ido Para abajo Vale Nosotros llegamos Y tirar El Intenta pillar esto Pero nos lo pillan arriba Normal Vale Quiero es para arriba Que ya he resucitado Vale De hecho No podemos Bueno Igual Si Pero no No es plan Ni es cuestión No, que irá Es lo pilla arriba Parece ser Si Mira No, no, no Vale Voy Ya está Le he cortado La última Guau Pero me he suicidado Me he suicidado Para cortarme Para arriba Dios mío Si El tema Del salto O el stun Déjatelo Para Para el Nacivo Si Si Es que Lo he Stunado Nacivo Para cortar La última Pero Me han venido Aparte De él Si 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 Es que Esta es Esta es La parte Complicada Nacivo Es prioridad En Stun Si Si Bueno La partida Muy igualada Mucho Atento 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 Que entramos 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 Atento Estoy desde el principio Vaya Dios ¿Lo pillas? Si Yeah Voy a echar Tuna mano Espera Ahora Pase Vale Cuatro Segundos Tres Dos Uno Ahí me vamos Ahí vamos Venga va Esto me pasa Por no buscar Cobertura Dale Dale A la Es que Fíjate Desde donde Lo está Lanzando Ya Ya Por eso Me he ido Tiene Tiene un Alcance Brutal Venga Y Gaz 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 Está ahí Haciendo Vamos Pero sabe Pusear El tío Pusear Que da gusto Espérate Si se ha pillado La de Mercenarios No No se ha pillado La de Mercenarios Pues a pillarlo Bien Perfecto A ver Me parece Que ninguna Beta Te han hecho Pagar Para jugar A una Beta A ver A ver Habría Un Un De estos A la Venga Va Que te ha Pasado Puntos Para variar Con una Puntería Que dices Donde vas Tú Pero bueno Decían que iban a sacar Un Foundation Pack Un Fundator Pack Que pagabas Para tener La beta Pero no ha salido Nunca Ahí estamos Ahora Si que voy a poder curarme Un putin Más Bueno Ya les vamos ganando Un putin En el level Pero poco Si 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 porque El punto Se está Dando Vamos Guerra Como todo Puntos Que se precie No Muero Yo creo Ni tirar La última Y por lo mismo No 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 Venga Va Venga Tres muertos A la vez Si Pero es que Es eso De anubara Que ha llegado En el momento Justo Y yo Mejor no salgo Porque como salga Pues si Espérate Vale No hay nadie No no Estarán Justamente Anubara Cuidado Que va Nacivo Y todo Vete 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 Va 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 Cuatro Tres Se lo pilla Puntos Lagón para Puntos Venga Va Yo creo Que le ha entrado El torbellino Buah Voy a Echaros una mano Arriba Porque abajo Como me entre Es un Deo Es un Deo Ahí estamos Nacivo Detrás del seto Sí Pero Imposible Que llegue ahí Ya está Ya será Terminado La última Y pegando El horror Mala idea No Muy Muy igualada Hasta que ha habido Una teamfight Que han controlado Muy bien Ellos Sí 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 Y el tema De que No Sí Y es que Ni con Ni con Un fuerte Más Ya Vamos 14 Tres Vamos un poco Desigualadillos No 14 Tres Solamente Es uno Hagámonos Con este Campamento De mercenarios Dime Donde Están Además Yo no sé Cómo Puñetas Lo están Haciendo Pero Sus push Se acumulan Uno detrás Del otro Y los Nuestros No No lo sé A veces Es la posición De un De un Minion Que no Le No No Teamfight Desigualada Dos niveles Más Muy mala hecha Para mí Muy mala hecha Por mí No Es un Level Más Bueno Dos Sí Oh Muy buena Te has Librao Ahí Me he Librao Por el Steam Pad Sí Sí Me voy A base Aquí Ya no puedo Hacer Más Ahora Es hora De ir Todos Todos Juntos Ahora 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 Ya Es tema De Fin Fight Y Controlando Lo Toco Autor Vale Sí Vamos a hacerle caso Sí Vamos a hacerle caso Atención ¿Dónde Estás Averroc? Abajo Porque Porque he visto Tarde esto Vale Ah por cierto Truco para Para los Pucheos Lo primero que hay que reventar Teóricamente Si eres Ranged Es a los A los minions De De rango Venga Por una razón Los minions De rango Pueden concentrar Muchos Mierda Ahora te lo cuento Pero tírame la puñetera Nada No la tires Vale Ahora Nada 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 Es igual Es igual Cuando no quieren salir Las cosas No salen Sí Sí Yo la tenía En CD Nada Y no sé Ni cómo me han ralentizado Espérate Sí Vale Ralentizo un 40% Durante dos segundos Nada Ha sido Nada Y conseguir El lagón Bueno A veces se gana A veces se pierde Hombre A veces te salen bien las cosas A veces le salen bien a otros Ahí estamos No le vamos a ganar Tres raros Cuidado 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 Venga Me están haciendo Brody block Vale Acabo de lanzar la Q Peor vista En mi vida Con nada Estoy Vale Tengo que darle las gracias a mi compañía de internet Por qué Por esta desconexión momentánea Por esta desconexión momentánea Ah sí No me he dado cuenta No es que me haya desconectado Me ha desconectado Y no saben qué es Y no saben qué Cuando le da la venada Cuando le da la venada Me corta internet Al completo Y lo recupera Dices Perdone Y llamando Reclamación ¿Ves? No estoy ni en el grupo A ver Es verdad Ah pues sé que me apareces a mi Pues En un arte del grupo Te invito otra vez Si Gracias Saberock Ahí estamos Perfecto No sé si alguien más Quiere jugar No No digamos Compañía De internet Pa Compañía No digo Que compañía Simplemente digo Compañía Es que lo están preguntando Vale No juego más como La deintora Es que he jugado Las he perdido Punto Pero es que es Si Son Cosas que pasan A mi también me ha pasado Y si no me equivoco Tenemos la misma compañía Bien Yo diría que si Pero bueno Es Yo estoy muy contento ¿Eh? Hombre A ver Si A ver Es que son 100 megas De fibra óptica Esto hace maravilla Espero Que te desconecte Si o si Una vez al día Por lo menos A mi Me tuvieron que cambiar Otras veces El router Pero Fue nada Decírselos Oye Esto no sigue así Me lo cambiaron rápidamente Ya Es más Llamé Me parece que llamé A la una de la tarde Y a las cuatro Estaba aquí el técnico Cambiándome el router Pues voy a tener que pedir Que me traigan un técnico Porque Las veces que me lo han mirado Desde Desde Base Por así decirlo No han sabido decirme Que Dicen que cuando Tenga el error Que llame Vale De acuerdo O sea Tengo un error Que igual son Cinco segundos Y voy a llamarte En ese momento Y me lo vas a poner En este momento Comienza la tormenta Alerta El cielo está maltrecho Por el caos de tantas guerras Recuerda que empuñar un arma No solo es cuestión de fuerza Revienta a tu adversario Con la estrategia más céntrica Métrica Del acero Contra el acero Partituras de sangre Que se extienden por el nexo Gestos Invocando a los ancestros Hechizos transmutados Por la build De tus talentos